Compatriota de Moraes es Edu Sousa, nuevo portero del Pozo Murcia-Costa Calida, que esta mañana también ha sido presentado. Viene a ponerse lo difícil a Juanjo, dice que es uno de sus ídolos, es internacional con Portugal. Y después de destacar en Valdepeña durante las últimas temporadas, llega a Murcia con la ilusión de un niño al que le llama, dice, el equipo de sus amores. Es un sueño hecho realidad poder estar con Juanjo, que desde pequeño lo veía en la portería y era un ídolo para mí. Al final era un club que yo siempre he admirado desde pequeño. ¿Quién me lo iba a decir que algún día podría llegar a Juanjo en el Pozo? Yo creo que el objetivo grupal este año es estar en todas las competiciones y ojalá poder levantar un título que el club se lo merecía.